¿Te acuerdas que te dije que te iba a avisar de algo? ¿A poco ya? Escoge una para apartarte. Quería ver si podría hablar con Mati. Con ese güey no quiero hablar. Dile que no sea malita. Es que es muy importante lo que le quiero decir. ¿Qué quieres? Quiero decirte que si quieres ir al baile conmigo. No. ¿Cuál está más bonito? Es que te traje esto. A ti no agarro nada. Me lo rompió en frente de todos. Si te apendejas, las viejas abusan. Lo que esta vieja necesita es un merecido. Me lo rompió en frente. Hoy, me abusaron. ¡Gracias!